El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, hizo un llamado a candidatos y ciudadanos a «vivir con civilidad» el proceso electoral para que no se repitan actos violentos. En conferencia de prensa comentó que la Secretaría de Gobernación tuvo conocimiento de un manifiesto escrito por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, en el que le advertía a un candidato a la presidencia que no era bienvenido en su territorio y que tratarían de boicotear un acto de campaña, situación que le fue señalada al gobierno de Oaxaca y al equipo de campaña. «Sí, se tomaron acciones que hicieron que afortunadamente un intento violento no pudiera llegar a más. Y ojalá este tipo de acontecimientos no ocurran y que tengamos un proceso electoral en las mejores condiciones para nuestro país que el tono debe de ser de propuestas, en una sana campaña electoral», aseguró Alfonso Navarrete, secretario de Gobernación. Navarrete Prida informó que el protocolo de actuación en materia de seguridad para el primer debate entre candidatos presidenciales, solicitado por el Instituto Nacional Electoral, INE, está en curso y se implementarán las medidas necesarias para que el evento se realice en total calma. Previamente, señaló ante empresarios, líderes y autoridades fronterizas de Estados Unidos, que México es un país comprometido con el libre comercio y que sus autoridades trabajan con seriedad y buena fe, para lograr acuerdos productivos y benéficos mediante las modificaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. México es un país comprometido con el libre comercio y, como ha dicho el Presidente de la República, creemos en la apertura, creemos en la integración, creemos y aunque no queramos en la globalización como un vehículo del desarrollo, la oportunidad. El crecimiento y la construcción de historias de éxito, tengan la certeza entonces que desde el Gobierno de México seguiremos trabajando con seriedad, de buena fe y con un espíritu constructivo para lograr acuerdos, detalló Alfonso Navarrete, secretario de Gobernación. Participó en la décimo tercera edición de la Misión Comercial México, California, en San Diego, también puedes leer, INE y Segov acuerdan protocolo para brindar seguridad a candidatos con información de Elisabeth Mabil MAP. ¡Gracias!